Continúan los frentes fríos con lluvias constantes en la región del Pacífico Vallecaucano. Los efectos se ven en Buenaventura inundaciones de calles, de igual forma también en la parte rural del desbordamiento de algunos ríos que tienen en este momento en alerta a varias comunidades, pero la prestación del servicio de agua también se ha visto afectada. Ayer con la lluvia constante por más de 12 horas, se defendió casi a 18 la suspensión de agua para la ciudad. La situación de lluvias presentadas en la región durante la tarde del lunes y buena parte de la mañana de hoy martes llevaron a la suspensión del servicio de agua por la turbiedad y por obstrucción de la bocatoma en Escalerete por espacio de 18 horas, como lo dio a conocer el gerente de la entidad en las horas del mediodía. A ver, como lo dices, desde el día de ayer, más o menos a las 4 de la tarde empezó a llover fuerte en la cuenca del otro Escalerete, lo que trajo como resultado una suspensión de las conducciones de 16 y 20. Pudimos volver a restablecer las conducciones más o menos a las 9 de la noche, pero lastimosamente las lluvias que se continuaron en la cuenca y que se presentaron en toda la ciudad toda la noche, pues traen como resultado una afectación total a eso a las 2 de la mañana de las 3 conducciones, incluida la de 39 pulgadas. En este momento, hace más o menos media hora, empezamos a restablecimiento por la conducción de 39 pulgadas y estamos esperando que las condiciones del río se adecúen para poder empezar de 16 y 20. Llevamos ya cerca de 8 horas suspendidos, afectando en gran parte de la ciudad. Lo más urgente frente a estas situaciones, que son mínimas pero causan grandes efectos para el servicio de agua, se solucionan con las obras destinadas para el sistema. A ver, respecto al tema de las obras y sobre el tema del deslizamiento que se presentó en la cuenca, digamos que es una de las condiciones que ha afectado más la situación con relación al tema de los proyectos, lo que es la optimización de las plantas, en este momento, como lo dije en ocasiones anteriores, se está haciendo ajuste a los diseños de las plantas de tratamiento de acuerdo a alternativas que se solicitaron por la Sociedad Cuatro de Alcantarillado. Esperamos, antes de que finalice el año, tener los diseños correspondientes, con el fin de que la Sociedad Cuatro de Alcantarillado pueda, antes regalías, tramitar una plata que haya en este momento congelada, con el fin de que se puedan acometer estas obras. En las últimas horas, la situación de lluvia sobre el río Escalerete disminuyó. Aún así, las afectaciones por las recientes suspensiones vienen mostrando traumatismos a varios sectores, tanto en la zona continental como insular. Oportunidades de empleo, la empresa Ganebuena, con informática para trabajar en el municipio de Agua, el perfil es el siguiente, tecnólogo graduado, conocimientos impensables en Linux y Windows, conocimientos básicos en redes y comunicaciones, experiencia con el correctivo de computadores e impresoras, actitud productiva, preferiblemente con transporte o ayuda en el municipio de Agua, interesado en llevarlo en horarios de oficina. Y la siguiente es... PVC Acabados se devuelve el IVA de tus compras realizadas entre el 6 y el 30 de noviembre. Sí, así como lo oyes, el IVA de tus compras de noviembre lo podrás redimir en tu próxima compra en el mes de diciembre, solo en PVC Acabados. No es acumulable por cada compra, solo se remide un bono de IVA por compra. Oferta válida hasta agotar existencias, aplican condiciones y restricciones. PVC Acabados, Acabados arquitectónicos en material de PVC. Avenida Simón Bolívar frente a la entrada principal del barrio John F. Kennedy. PVC Acabados, el límite de tu imaginación. Nuevamente hacemos menciones al comunicado de oportunidad de empleo en Buenaventura. La empresa Gane Buenaventura necesita un tecnólogo en informático para trabajar en el municipio de Agua. El perfil es el siguiente. Tecnólogo graduado, conocimientos indispensables en límites, conocimiento básico de redes y comunicaciones. Experiencia, mantenimiento preventivo y correctivo de computadores e impresoras. Actitud proactiva, preferiblemente con transporte o que viva en el municipio de Agua. Interesado, llevar hoja de vida a Gane Buenaventura en horario de oficina. Interesado, la empresa Gane Buenaventura en horario de Agua. Interesado, la empresa Gane Buenaventura en horario de Agua. Gracias.